El primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel Ve a la casa de Gesé en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Pero Samuel le replicó ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará El Señor le respondió Lleva contigo una ternera y di Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor Invita a Gesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer Luego ungirás al que yo te señale Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron ¿Vienes en son de paz? Les respondió Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio Luego purificó a Gesé y a sus hijos Y los invitó también al sacrificio Cuando se presentaron ante él Al ver a Eliab, el hijo mayor de Gesé, Samuel pensó Este es sin duda el que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto Ni por su gran estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias Pero el Señor se fija en los corazones Entonces Gesé llamó a su hijo Abinadab Y lo hizo pasar ante Samuel El cual le dijo Tampoco a este lo ha escogido el Señor Gesé hizo pasar a Zama Pero Samuel le dijo A este tampoco lo ha elegido el Señor Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Gesé Pero Samuel dijo Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego le preguntó a Gesé ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando al rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue Y Gesé lo mandó llamar El muchacho era rubio De ojos vivos y buena presencia Entonces el Señor dijo Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y úngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo ungió delante de sus hermanos A partir de aquel día El Espíritu del Señor estuvo con David Samuel se despidió Samuel se despidió Y regresó a Rama Encontré a David mi siervo Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Encontré a David mi siervo Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Encontré a David mi siervo Evangelio según San Marcos Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados Al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas Los fariseos le decían Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y les respondió ¿Nunca habéis leído lo que hizo David Cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios Siendo sumo sacerdote a Biatar Y comió los panes de la proposición Que sólo pueden comer los sacerdotes Y dio también a los que estaban con él? Y les decía El sábado fue hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado Por esto, el hijo del hombre Es también señor del sábado Señor del sábado Y nos perdonamos